En este ejercicio de Qigong vamos a ir al interior de nuestro cuerpo, a lo más profundo de nuestro ser. Vamos a ir desde lo más yang a lo más yin, es decir, desde lo más externo a lo más interno. En una posición cómoda, relajada, las rodillas siempre un pelín flexionadas, la espalda, la columna erguida, conectando con el cielo, con la tierra. Vamos a empezar primero con un lado y luego cambiamos. Al inhalar voy a rozar con mi palma de la mano toda la parte externa del otro brazo, no hace falta tocar. Inhalo, voy recorriendo la parte externa del brazo, la cabeza también y al exhalar voy a ir bajando por la línea media con la intención de entrar en lo más profundo de mi ser. Y ahora vamos a ir con el otro lado. Al inhalar voy recorriendo toda la parte externa del brazo, la cabeza y al exhalar bajo por la línea media, ya con esa intención de entrar en lo más profundo de mi ser. Termino y cambio al otro lado y voy desde lo más externo a lo más interno. O lo que es lo mismo, voy desde lo más yang, que es la parte externa, a lo más in, a lo más profundo. Puedo cerrar los ojos para profundizar más. Voy a realizarlo a cada lado, inhalo y al exhalar esa intención, flexionando un poquito las rodillas, de entrar en lo profundo de mi ser. Voy hacia el otro lado, inhalo, desde lo más externo, exhalo a lo más interno. Puedo repetirlo unas 20 veces, pero lo más importante es realizarlo con intención y verás como cada vez vas conectando más con tu interior.